Con ocasión del 179 aniversario de la Independencia Nacional, la Conferencia del Episcopado Dominicano emitió el mensaje titulado, Seamos honestos y practiquemos la justicia, mediante el cual exhorta al pueblo dominicano a que fortalezcamos el sistema de justicia, a que ésta sea igual para todos y que las leyes sean aplicadas y respetadas sin distinción. Entendemos que para alcanzar el objetivo trazado en este mensaje de los obispos, los dominicanos debemos ejercer el sagrado derecho de ciudadanía apoderando a los tribunales de la República cuando se nos transgreden nuestros derechos, pero al propio tiempo respetando el derecho de los demás. Todos debemos resistirnos ante los atropellos y ante los abusos o ante las violaciones de nuestros derechos sin importar a quién enfrentemos ni el poder que pueda ostentar quien nos atropelle en un momento determinado. Para ello, debemos tener la seguridad de que los jueces van a fallar los casos conforme a los hechos, a las pruebas y al derecho y que no se van a dejar influenciar por nadie ni por nada para así tener la seguridad de una sana administración de justicia y darle a cada quien lo que le corresponde.